Vale, 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 me acabé de invitar a Gustavito a ver qué quiere Salva, salva, te tengo que decir una cosa muy, muy importante Dime, dime, Gustavito, qué pasa Pero no se lo digas a Harta ni a Yuli Vale, 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 confía en mí Eh, quiero pedirle matrimonio a Yuli ¿Cómo? Salva, salva, no le digas nada a Harta Pero, pero, Gustavito, ¿sabes lo que es eso? Sí, salva, es que como vas a tener un hijo lo queremos hacer todo formal Ya, pero Gustavito, ¿no crees que todo esto es muy precipitado? Yuli, te tengo que decir una cosa súper importante, dale a listo y vamos al creativo ¿Qué está pasando aquí, tío? Tú lo has visto, Harta, te lo contaré He puesto ya la isla, Harta, el único que lo sabe aquí es Salva ¿Que Salva lo sabe? Sí, sí, yo lo sé, Harta Yuli, ¿tú sabes algo de esto? No, yo no sé nada Harta, solamente te digo que es un sorpresón ¿Qué es esto, Gustavito? Pues mira, Harta, hay cinco huecos, ¿lo veis? Sí Pero, ¿qué pasa después de esos cinco huecos? Espérate, espérate, que estoy explicando todavía Eh, vamos a ir completando por niveles Y mira, Harta, entra aquí Ah, amigo, mira, aquí hay cinco parkours Y ahí habían cinco, como cinco palabras, ¿no? Claro Claro, y estas cinco palabras van a formar una frase Sí, Harta, vamos a hacerlo ¿Qué está pasando aquí? Hay una grieta Ahora vamos a tener que completar este parkour para completar la primera letra Ok Salvador, eres un p***ísimo parkour de amor Mira, Harta, estos corazones son para ti Gustavito, ¿y esto lo has hecho todo tú? Sí, lo he hecho todo yo, Harta, con tiempo Flipad, eh, un montón de corazones, eh, Yuli Ahora mismo no te tiene que dar miedo de que Gustavito sea un mal padre Sí, qué bonito Pero, Gustavito, ¿cuál será la primera palabra? Pues lo veréis cuando lo paséis Venga, Yuli, esos corazones los he hecho para ti ¿Le has hecho los corazones para ella? Pues yo quiero... Que no, me he tropezado Acabo de morir, eh, Yuli No pasa nada, Harta Esto es para intentarlo y volverlo a intentar A ver, ahí está Bueno, Yuli, tú puedes Ojo, Yuli, que se lo pasa, que se lo pasa Se lo va a pasar, se lo va a pasar Venga No Siempre muere en el último salto, tío Ahí está, Yuli, 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 ahí está Ahí está, le falta uno Yuli, coge, corre Ya, Que buena, Yuli Lleva aapa, selva tu web Ehhh No es imposible Puede abrir esto No, 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 la abro yo, la abro yo Jajaja Aquí está el siguiente paso de mi corazón Pues venga, Corazoncito Ostias, esto me encanta a mí, por favor Qué chulo, qué chulo, tío Ahí va, ahí va, qué guay Ostras, tú es difícil, Harta O sea, venga, Yuli Venga, Yuli, venga, ante mía Mira, aquí hay que pegar doble salto Así, así No, no, la verdad es que La verdad es que es bastante fácil Pues ya ha llegado La primera palabra es ya aquí No es tan difícil chicos O sea, os agacháis 3-4 veces y ya está Mira, voy yo delante de todos, ¿vale? Seguidme, lo hacéis así, vais por aquí Saltamos aquí, pam Pam, por la izquierda, agachamos Saltamos, ojo, tío, ya está Joder, Gustavito, tío Puto Gustavito, tío Ojo Gustavito, ojo Gustavito, chicos Ojo Gustavito, ojo Gustavito Ojo Gustavito, chicos, ojo Gustavito Ojo, ojo, ojo ¿Qué se lo ha pasado Gustavito? Bien Ya se lo ha pasado Gustavito Mira, vamos Juli, vamos Juli, tú puedes Tú puedes, Juli, ahí, ahí, salta, salta Alta, alta, que me lo paso Qué buena Juli, Juli, se lo ha pasado ¿Qué lo ha pasado? Casi, casi, solo falta Juli Vamos Juli, vamos ¿Qué llegamos? ¿Han llegado? ¿Han llegado Juli? Sí Está aquí Juli, chicos, está aquí La primera palabra es la última y es Conmigo, ¿esta palabra es conmigo? Sí Bueno, yo no estoy entendiendo absolutamente nada Y, 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 ya Pues vamos al segundo nivel Vais a flipar con el segundo nivel ¿Qué es esto, Gustavito? Ostras, que es un parkour para arriba Sí, que para Juli Juli, esto te tiene que parecer demasiado romántico, ¿no? Sí Sí, Juli, todo es para ti Pam Pam No Se han caído los dos ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Vamos, Juli! ¿Oh, Gustavito? ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pero, Gustavito, tío, ¿cómo te puedes mariar en tu... ¡Mierda, mierda! En tu maldito nivel, tío, por favor ¡Ven, Juli, te ayudo! ¡Vamos, Juli, tú puedes! ¡Venga, ahí, ahí! ¡Ay, qué buena! ¡Ya estamos todos aquí, chicos! ¡Ya estamos todos aquí! ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Ya estamos otra vez! Es importante, es importante hacer esto, mirad Saltáis aquí Y saltáis rápido, mirad Así, que no os pilla la tapa ¡Ja, ja, ja! Bueno, Arta, buena explicación Coges y te pegas un tiro a los cojones ¿Lo tienes, Juli? Sí, yo ¡Ah, ¿te lo has pasado? Sí Gustavito, por Dios, se lo ha pasado antes tú Tu novia que tú No sé qué ha pasado, Arta ¡Arta, Arta! ¡Me acabo de pasar el nivel! ¡Qué buena, qué buena, Salvador! ¡Pues, Gustavito, tío! ¡Está pasando, se lo está pasando, Juli! ¡Vamos, Juli, salta! ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos, Gustavito! ¡Se lo ha pasado, Juli! ¡Se lo ha pasado, Juli! ¡Qué buena, Juli, qué buena! ¿Quién llegará? ¡Pero, Gustavito! ¡Vamos, Gustavito! ¡Tú puedes! ¡Eres el mejor! ¡Vamos, Gustavito! ¡Ahí está! Vale, ahora salta al pico Que ahí está tu novia, Gustavito, ya ¡Vamos! ¡Ahí está, ahí está! ¡Bien, Gustavito! ¡Ya estoy comiendo! Gustavito, tranquilo, tranquilo Ven, ven, vamos, vamos, vamos ¡Eso se va a curar! ¡Ah, amigo, no, no, no! Hay que bajar, hay que bajar ahí Sin matarse, claro Ahí está La cama elástica, vale, vale Pues yo creo que ya me lo he pasado ¿A ti cómo se te da los parkour, Juli? Muy mal Mira, yo creo que ya he llegado, chicos Ahora, ya estoy dentro, chavales Venga, la tercera palabra va a ser ¡Ey, que he llegado! ¡Qué buena, Juli! ¡Estás aquí conmigo, perfecto! ¡Vamos, Juli! Esperamos a Gustavito, ¿no? ¡Sí! ¡Vamos, Gustavito! ¡Qué buena, Gustavito! ¡Estás aquí ya! ¡Qué generado! ¡Qué buena, Gustavito! ¿Ves cómo no era tan difícil? La segunda palabra es ¡Quieres aquí! ¡En el segundo! ¡Bla, bla, bla! ¿Quieres conmigo? ¿Qué significa eso? Me estás preocupando, Gustavito Venir, 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 venir aquí todos Seguirme, seguirme Seguirme que esto se me da súper bien Ir, ir, ir conmigo Detrás de mí, chicos Detrás de mí, todo el mundo Detrás de mí ¡Ahí está! ¡Chavales! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Está! ¡Perfecto! ¡Genial! ¡Qué buena, eh! El Gustavito como se lo sabe, eh El Gustavito como se lo sabe ¡Ja, ja, ja! No, pues toma, Gustavito A tu casa ¡Ah! ¡Imbetil! ¡Qué asco que das! ¡Viva, cabrón! ¡Se lo está pasando Gustavito y Julia Antes que tú y yo, Gustavito! ¡Vamos, Gustavito! ¡Siempre me tendré que quedarnos! ¡Qué buena, Gustavito! ¡Madre mía! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dios, chaval! Pero, Gustavito, ¿qué estás haciendo? Esto es súper fácil, chicos Creo que hay que tirarme una granada Llegas aquí ¡Pero quedas incerta! Pues que voy a hacer ¡Pasármelo, Gustavito! Ahí, ahí está, chicos ¡Perfecto! ¡Salto para arriba! ¡Genial! Vale, chicos, Julia Estoy aquí, eh ¡Qué gusta! ¡Esperate, espérate! ¡Que se lo vas a pasar, Gustavito! ¡Para adelante, para adelante, Gustavito! ¡Qué buena, Gustavito! Vale, vale Salvador, pásatelo tú ¡Vamos, tú puedes! ¡Salva! ¡Estoy, Gustavito! ¡Está, Gustavito! ¡Perfecto, perfecto! ¡Juli, Juli! ¡Ven, ven, ven! ¡Tienes que saltar desde ahí! ¡Salva! ¿Gustavito? ¿Qué estáis haciendo ahí, tío? Vale, chicos, ya me lo he pasado ¿Qué estáis haciendo ahí, por favor? Aquí abrimos signo de interrogación Y ponemos Juli O sea, que me quieres decir Juli, ¿quieres bla, bla, bla conmigo? ¡Sí, Horta! ¿Quieres tener... ¡Bla, bla, bla! ¿Qué será ese bla, 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 Gustavito? ¿Quieres tener un bebé conmigo? ¿Quieres tener un hijo conmigo? ¡Vamos a verlo ahora! Es que no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé No, pues yo sí lo sé, Horta Eh, la Juli... La Juli está súper callada, tío En plan, desde que dijo la noticia De que van a tener un hijo En plan... Está en plan súper pensativa, ¿no? Sí, la verdad está un poco rara, Horta ¡Vamos, Juli! ¡Tú puedes, Juli! ¡Vamos! ¡Vamos, Juli! ¡Tú puedes! ¡Se lo pasó, hombre! ¡Perfecto! Es el reencuentro de la pareja ¡Bien, bien, bien! Necesito saber quién es... ¿Cuál es la cuarta palabra? Aquí está, Gustavito, perfecto Pero... ¿Novia solo? Bueno, novia... ¿Qué? No, calla, 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 Gustavito ¿Qué? ¿Le vas a dejar? Gustavito, ¿qué estás diciendo? Me estoy poniendo nerviosa Gustavito, ¿vas a dejar a tu novia? No, Horta, no Está muy confundido Vale, pues... Va, pues dilo Ahora... La... La... La otra palabra es... T... ¿Juli, T? ¿Quieres... Bla, bla, bla... Conmigo, T... Falta la palabra estrella, Horta ¿La palabra estrella? ¿Y qué coño es eso, Horta? No lo sé Pero por favor, decirme cuál es la última palabra Ahora la adivinará, tranquilo ¿Vale? Vale, chicos, ya estoy aquí Ya me lo he pasado Ok, ok, perfecto, Horta Bueno, pues... Ahora te toca, Gustavito, decir La palabra secreta Que falta, ¿no? Tú di la primera palabra ¿Juli? ¿Le quieres casar conmigo? ¿What? ¡Dios! ¿Qué? Gustavito ¿Qué? Sorpresas, Horta ¿Cómo que? ¿Cómo que se tiene que casar con tío, Gustavito? Sí, Horta Hola, Gustavito Que en una semana vamos a tener un hijo ¿Qué? ¿Qué se ha puesto? Se ha arrodillado antes de ella Dios, vamos a ser padrino, lo sabes, Horta Entonces, entonces, Gustavito Pregúntaselo formalmente, ¿no? ¿Juli, te quieres casar conmigo? ¿Qué? 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 ¿Qué pasa, Juli? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que... ¿Cómo? Hay que pensármelo Gustavito No, Juli, de ti no lo esperaba Gustavito, pero que no es un ni si ni un no Sí, pero no me lo esperaba, Horta Yo estoy flipando ahora mismo ¿Qué cojones? Que se van a casar Que van a tener un hijo y se van a casar ¿Qué? Salva, ¿tú ya sabías esto? Sí, 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 literalmente me he quedado igual ¿Cómo se van a casar si tienen los 10 él y ella tiene 12? O sea, van a tener un hijo y encima van... A estar casados, o sea... Oye, ¿Vais a hacer una boda? Si acepta Juli Si acepta voy a ser la mejor boda de todo el mundo ¿Y podremos ser yo y salvar a los padrinos, Juli? Sí Pues vamos a hacer la mejor boda de todas las bodas Y si la gente quiere 50.000 likes y haremos la boda Bye